No hay uno cerca, tío, un poquito lejos. Joder. Realmente se lo tengo esto, eh. Yo diría que no es un bot, eh. Yo diría que no es un bot. Joder. Va cargado. A mí me lo vas a hacer. A mí me lo vas a hacer. Que va, compañero, que va. Otro día a lo mejor sí. Otro día a lo mejor sí. Hostia. Hostia. Has pillado, eh, compañero. No sé cuánto te he dejado, pero te he dejado crítico. Que no me he sabido de nada que construir aquí. No muere, no muere. Madre no es mía. Madre. Mía. He flipado. He flipado. Necesito curas. Necesito curas. Me he dejado, por ahí. Perdón. Perdón, perdón. Bueno, creo que me he dejado por ahí unas... unas vendas, eh. Juraría yo por ahí. Juraría yo que por ahí hay unas vendas. Seguro que hay ahí Vamos a seguir tocados La pasada Se ha metido a un bot, eh No, no lo es No lo es El pavo está con el ansia No sé por qué me dice a mí que es un bot, tío No sé por qué me dice Es lo más fuerte de todo, tío El Menda está por aquí, tío El Menda está aquí, de verdad De verdad De verdad, tío La peña es una pasada La peña es una pasada La peña es que ahora me entran, ¿sabes? No, a ver, lo bueno es que está, mira, está por aquí Has pillado, tete No sé, tío, yo estoy flipando Te lo juro que hoy estoy flipando No he tenido una partida así en la vida O sea, esto es una locura Esto es una puta locura, tío De verdad De verdad, eh ¿Sería un bot o no? No sé Podría ser, ¿no? De material Bueno, vamos Llegaré o no llegaré Tienes Decidión Tienes 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 No me No, 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 no Madre mía Madre mía Estamos jodidos Estamos muy jodidos señores Estamos muy jodidos Jodidos señores Una manqueada he pegado Vamos va Un pelín de salud Ahora me vas a dejar curarme tranquilo cabrón Venga Ahora sí Ahora sí Ahora sí señores Ahora sí Bueno me ha ido de perlas esto eh tío Sí Me puede ir bien Voy a coger unas potis Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Un bot de mierda, tío Un bot de mierda Encima esta me pilla, ¿no? Un bot de mierda Bien, 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 bien Un bot de mierda 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 No hay nada Es tan gracioso, ¿eh? Uno versus uno El pavo está ahí acelerando como una rata, ¿eh? lo que voy a hacer no es normal no puede ser va a aparecer la he liado la he liado dismon va a morir vamos muy bien muy bien señores muy bien muy bien pues nada señores si os ha gustado el vídeo dadle a like y hasta la próxima chao